Y cambiamos de hora de información, llega el Comercio TV a la pantalla de Televisentro, 6 de la mañana, María Mercedes, buenos días, con 56 minutos, 7 grados centígrados, ha venido guapo el día de hoy. ¿Qué tal Robert amigos? Muy buenos días, muchísimas gracias Robert. Aquí estamos listos como siempre con la información más destacada, una mañana fría. Que sin embargo, bueno, iremos entrando en calor ya a lo largo de la jornada, también cumpliendo con las diferentes actividades. Sí, claro, la suya, ya está por salir, recuerde ir despacio. Ayer entre la bajada que une a la interoceánica con la Simón Bolívar yendo para de sur a norte, 6 accidentes de tránsito contabilizante entre las 15, 30 y 16 horas. Siempre es complicado. Y la lluvia, ¿no? Pero es que van a echar una bala y luego en el programa de radio, 3 más. O sea que en ese lapso hubo casi 10 accidentes de tránsito. Vayan despacio, no por mucho acelerar, van a llegar más rápido, seamos consecuentes con uno mismo. El Inami anuncia que hoy día tendremos lluvias, a pesar de que el cielo está totalmente azul, pero anuncia lluvias, el INCV estará en 8, lo que quiere decir que hay que proteger la carita. Ah, sí, en las recomendaciones del caso, amigos, por favor, tomen en cuenta que hay muchas cosas de las que cuidarnos, ¿no? Sí, claro, y de los pisos que son terribles, ratas, ratones y rateros. Ayer en Miravalle 2 también ingresaron a las casas a robar. Hay que tener mucho cuidado, así que vecinos, un abrazo grande. Aquí comenzamos ya este traje de arco, la parte política. Así es, empezamos. Les contamos que tras el asesinato de Fernando Villavicencio, varios sectores, los políticos y la ciudadanía, exhortaron a los candidatos a la Asamblea a unir fuerzas. Bueno, esto para trabajar, ¿no? ¿Qué hay que trabajar? Fortalecimiento de la seguridad en el país, sin duda. Ahora bien, ¿estarán dispuestos los aspirantes a ser legisladores de la patria, padres de esta maravillosa tierra en la que vivimos, dejar a lado las fundas políticas para lograr este objetivo? Bueno, la siguiente nota lo revisamos. Análisis políticos y encuestas difundidas internacionalmente dan cuenta de que el asesinato de Fernando Villavicencio cambió sustancialmente el escenario político en Ecuador. Este tipo de eventos podría incluso impactar en un incremento de los votos nulos por la impotencia que tiene la gente. En este contexto de violencia, varios sectores de la academia y la sociedad civil exhortan a los candidatos a la Asamblea a deponer sus banderas políticas para trabajar en unidad por la seguridad del país. Estos exhortos deberían ser algo latente y permanente en el legislativo y nosotros hemos actuado de esa manera. El pueblo ecuatoriano está harto de este clima de violencia. No podemos darnos por vencido. Es la hora de la unidad nacional, de un pacto por la paz, por la seguridad. La unidad política por la seguridad parece ser un compromiso generalizado. Sin embargo, algunos candidatos creen que el trabajo conjunto solo es posible si existe un compromiso real por parte de las organizaciones políticas. Yo creo que siempre el diálogo, los consensos, los acuerdos deberían de ser la prioridad. No siempre se da. Muchas veces algunos asambleístas anteponen temas personales, honestamente partidistas, que no permiten llegar a esos consensos. Nosotros vamos por el lado de la democracia y conversaremos con todas las fuerzas que se alineen en este mecanismo, menos con aquellos que indiscutiblemente representan a aquellas organizaciones que en la alcantarilla se encuentran y que se muerden la cola. Analistas aseguran que la unidad que proponen los candidatos no solo debe ser una propuesta de campaña, sino un ofrecimiento que pueda ser comprobado durante el ejercicio de sus funciones. Hay que dejar atrás el mito de que pactar con la oposición, pactar con los partidos que tal vez no tienen nuestra misma ideología es algo malo para la democracia. Informó Álvaro Terán. Bienvenidos al avance informativo de El Comercio TV. Fiscalía General del Estado aclara que todas las investigaciones que lleva adelante en torno al asesinato de Fernando Villavicencio, así como las denuncias que presentó como asambleísta, cumplen con el debido proceso. Cinco empresas realizarán encuestas a boca de urna en los recintos electorales el próximo domingo. El Consejo Nacional Electoral tendrá la facultad de autorizar o no su publicación una vez cumplido el proceso. En Estados Unidos, 50 jóvenes encapuchados protagonizaron un robo relámpago en una tienda de lujo. El monto sustraído alcanzaría los 100 mil dólares. El detalle de estas y otras informaciones más adelante. Les contamos amigos, cinco encuestadoras realizarán encuestas de voto a boca de urna en los recintos electorales el próximo domingo. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral tendrá la facultad de autorizar o no su publicación una vez culminado el proceso. El Consejo Nacional Electoral CNE dio luz verde a cinco encuestadoras. De estas son cuatro personas jurídicas y una natural, que podrán efectuar encuestas de votos a boca de urna. Estas participarán el día del proceso electoral en los exteriores de los recintos electorales. Ellos han manifestado ya que tienen sus muestras específicas para poder realizar esta actividad. Y que también la hemos participado nosotros a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que puedan cumplir con su trabajo. Sin embargo, no ha sido de lo mejor la experiencia que se ha tenido con este tipo de trabajo. Donde se conoce un posible ganador pocos minutos después de culminada la votación. Se ha cuestionado el margen de error presentado. Ahora, esos resultados primero tienen que ser aprobados por el Consejo Nacional Electoral antes de hacerse públicos. Y inclusive si hay un posible empate técnico por ahí, no van a ser publicados. Bien, todos los resultados deberán ser entregados a nuestras autoridades del Consejo Nacional Electoral, quienes decidirán si son publicadas o no en su debido momento. De ahí un exhorto para evitar falsos ganadores. Así sería para que el trabajo de los que lo realicen lo hagan en forma correcta y los resultados sean apegados. Esto mientras del CNS alista para lo que será el voto de los privados de la libertad del jueves. Con cuatro mil setecientas cincuenta y seis personas sin sentencia condenatoria ejecutoriada de treinta y nueve centros carcelarios. Para el viernes, el voto en casa. Y el domingo, el día decisivo, informó. Héctor Romero. Siete y cuatro en la mañana, el Consejo Nacional Electoral promovió un conversatorio sobre las consultas populares del Yasuní y el Chocó Andino. Vamos a contarles el resumen de estas participaciones. En todo el país, los ecuatorianos deberán pronunciarse este domingo en las urnas sobre si se deja o no bajo tierra el crudo del ITT en el Yasuní. Para esto, el CNE realizó un conversatorio en donde representantes del sí y el no expusieron sus argumentos. Son cincuenta años de explotación petrolera en la Amazonía y como ya lo dije antes, son las regiones más pobres de donde se sale y se saca petróleo. Así es que esta realidad no ha cambiado en cincuenta años. ¿Cómo así nos dicen que ahora va a cambiar? Cuando de hecho las reservas de petróleo cada vez son menos. Catorce mil setecientos millones que el Estado no recibe y todo lo que podríamos haber hecho con eso. Segundo, sesenta mil desempleados, así. Esas son las implicaciones que vamos a tener a nivel social. Otro espacio similar se brindó para tratar la consulta popular referente a la explotación minera en el Chocó Andino. Sobre esto, que son cuatro preguntas, deberán pronunciarse solo los votantes del Cantón Quito. Destrucción de los ecosistemas hídricos y terrestres, contaminación de las cadenas tróficas a través de metales pesados, desplazamiento de las formas productivas tradicionales que tiene el Chocó Andino. Sabemos que cuando los metales pesados entran en las cadenas tróficas nos da cáncer. Hay una infinidad de alternativas productivas en el Chocó Andino que se verían afectadas por los temas mineros. Por ejemplo, panel orgánico, las certificaciones de los paneleros orgánicos, el turismo, el café, el cacao. No porque haya una extracción minera en esas áreas, esas áreas se van a destruir. Nosotros promovemos una minería responsable. Los efectos de una minería bien hecha, sea la escala que sea, artesanal, pequeña, mediana o gran escala, una minería bien hecha que se sujeta a la normativa y más allá de la normativa, muchas de ellas se sujetan a estándares internacionales que traen. Traen primero una producción mineral necesaria para nuestra vida. Segundo, traen empleo, traen una disminución de la pobreza. Las campañas por el sí y el no en las consultas populares culminarán este jueves 17 de agosto, informó Valeria Navarro. Y a menos de una semana de que los ecuatorianos vuelvan a las urnas, las organizaciones intensifican sus actividades para promover el sí y el no de las consultas populares, tanto del Yasuní como del Chocó Andino. Fue en rueda de prensa que la Cámara de Minería del Ecuador, que impulsa el no en la consulta popular del Chocó Andino, exhortó a la ciudadanía a pensar en los 65 centros poblados que alberga esta zona y cuyo índice de pobreza hasta el 2016 se habría establecido en un 85 por ciento, mismo que estiman tras la pandemia debió haber aumentado. Y es que señalan que una minería técnica y responsable es igual a desarrollo. Al prohibir una minería responsable, no se estaría bajo ningún concepto protegiendo al ambiente. Se estaría desprotegiendo a las comunidades, quitándoles cualquier plataforma de desarrollo. Por eso, porque nos importan las comunidades, porque nos importan los ecuatorianos, nosotros diremos no en la consulta del Chocó. Resaltan que prohibir la minería responsable únicamente haría que se promueva la minería ilegal. Pasivos ambientales, daños ambientales, extorsión social y muchos otros delitos coyunturales que vienen arraigados de la minería ilegal. Ese es el verdadero enemigo del ecuatoriano y del mundo. Cuestionaron que más de dos millones de quiteños decidan el futuro de los pobladores del Chocó Andino. Se han vulnerado derechos colectivos, porque a quienes debieron consultarle primero, tanto en el Chocó Andino y en el Yasuní, es a los dueños de casa. Por eso nosotros estamos diciéndole no el próximo 20 de agosto. Por otra parte, en cambio, comunidades indígenas de la Amazonía llegaron a la ciudad capital a promover el sí en la consulta del Yasuní. Hemos visto el impacto que tiene la empresa petrolera en el territorio y sabemos que en los 50 años de explotación petrolera no ha habido una verdadera inversión en nuestras comunidades y en el país. Por eso estamos aquí pidiendo al país en realidad que nos apoye en esta consulta popular. Desde Acción Ecológica insisten en que la explotación en el ITT no ha dejado progreso, sino todo lo contrario. Estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo un modelo distinto para el Ecuador en el que la biodiversidad se convierte en algo fundamental. Estamos defendiendo la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. Contrario a esto, también están quienes apoyan el no en la consulta del Yasuní. La mayoría no se ve cuál es la afectación. Y me gusta mucho este gráfico porque permite visualizar lo que está sucediendo en el Yasuní. Son 80 hectáreas de 1.022.000 hectáreas que tiene el Parque Nacional. Y lo peor de todo es que la consulta no va a recuperar esas hectáreas. Ese 0.01% que se está perdiendo, o que se perdió, mejor dicho, hace 10 años, no se va a recuperar, aunque voten que sí. Esa es la gran mentira que se están poniendo los grupos ambientalistas. Dos consultas que se decidirán el próximo 20 de agosto. En Quito informó Adriana Rojas. Es importante que la población, ustedes, que lo están viendo, se informen. Lean lo bueno y lo malo de cada una de las propuestas. Ahí usted encontrará la respuesta y también su conciencia. Los candidatos a la Asamblea Nacional también aceleran el paso en sus recorridos de campaña y presentan las propuestas a los moradores de cada sector que visitan. Vamos a mirar algunas de ellas. Al igual que los candidatos presidenciales, dirigen sus discursos al problema de la inseguridad. Exponen que de llegar a la Asamblea Nacional, articularán acciones para mermar la violencia en las calles y las cárceles. Más la seguridad armada de las Fuerzas Armadas, de la Corte que tiene que ir cambiando. Y para eso proponemos nosotros un gobierno de conciliación nacional. Desde el Parlamento, gane quien gane. Lo deseable es que alguien vaya a solucionar los problemas. Por eso con Jimmy Jairala y el partido hemos hecho una gran estructura que significa cambiar las cosas para bien. Jorge Acay Turri, candidato por el Partido Social Cristiano, también busca una curul en la Asamblea Nacional. Él resalta que apoyará los proyectos de ley que envíe el Ejecutivo en materia de seguridad. El ofrecimiento es una reforma al COIP, que es el Código Orgánico Integral Penal. ¿Para qué? Para que los extorsionadores, es decir, los famosos vacunadores, no puedan acogerse a ningún régimen de reducción de penas y tengan que cumplir el 100% de su condena en la cárcel. Basta ya. Con trabajo en territorio, con presencia de la Policía Nacional, con todas las herramientas necesarias, bien capacitados, inteligencia y colaboración internacional, sumado al endurecimiento de las leyes y de las sentencias, vamos a combatir al crimen organizado. Esta vez, el Poder Legislativo estará compuesto por 15 asambleístas nacionales, 116 provinciales y 6 del exterior. Y usted deberá escoger entre los postulantes. Este domingo 20 de agosto, informó Maite Morán. Siete horas con 17 minutos. Gracias, amigos, por su sintonía. Les contamos que el precandidato presidencial, Cristian Zurita, se refirió a la denuncia que había realizado Fernando Villavicencio contra cinco exasambleístas en abril por supuestas amenazas. Los acusados respondieron con anuncios de acciones legales contra Zurita. La Fiscalía hizo un llamado a respetar el trabajo de esa institución. Es un caso que en los primeros meses de este año, Fernando Villavicencio, en un documento que llevó hasta la Fiscalía como denuncia, mencionó a cinco exasambleístas de supuestas amenazas. Y eso lo sacó nuevamente a la palestra política el precandidato presidencial, Cristian Zurita. Conoció a través de dos asambleístas que prefirieron guardar la reserva al momento de haber escuchado una conversación para determinar y dar a conocer que existiría un plan para quebrarlo bajo el estilo sicariato. Eso es lo que se dijo hace cuatro meses. Además, señaló que lo sucedido con Villavicencio pudo haber tenido relación con sus intenciones de ser presidente de la República. Fernando Villavicencio es asesinado no por lo que dijo, sino por lo que pensaba hacer. Porque efectivamente veían en él una amenaza y porque lo veían con capacidad de estar gobernando el Ecuador. El exlegislador Pablo Muentes reaccionó en redes sociales con ese comunicado, señalando que fue él quien recibió una amenaza de Villavicencio cuando eran asambleístas y que se pretendía seguir con el juicio político de Diego Ordoñez. Y anunció acciones legales cuando termine la primera vuelta electoral. Los otros nombrados en la denuncia, también exasambleístas, pero de la Revolución Ciudadana, se reunieron y dieron a conocer su postura ante las últimas declaraciones de Zurita. Es una total irresponsabilidad, por Dios, señores, decir lo que ha dicho este señor Zurita. A Roberto Cuero le consultamos sobre la conversación que en ese entonces mencionaba a Villavicencio relacionada a la supuesta intimidación. Yo no recuerdo una conversación de las personas implicadas en esta denuncia que tenga el más mínimo sentido dentro de lo que quieren posicionar. No recuerdo. Descarto completamente lo que usted acaba de decir. En tanto, la Fiscalía mencionó que todas las investigaciones que lleva adelante esta institución cumplen con los debidos procesos. Y Líneas Más Adelante señala que hace un llamado a los políticos, comunicadores y a toda la sociedad a respetar el trabajo de la institución. Informó Charlie Pisa. Y el Movimiento Revolución Ciudadana impugnó la catedral de Cristian Zurita, argumentando que se encontraría afiliado a otra organización política. Construye señaló que se trataría de un registro falso. Cerca de las 23 horas de este 15 de agosto de 2023, el Consejo Nacional Electoral recibió un oficio remitido por la presidenta nacional del Movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, en el que se presenta una objeción a la candidatura de Cristian Zurita como aspirante a la presidencia de la República. El documento menciona que Zurita estaría impedido de participar en el proceso electoral del próximo 20 de agosto por encontrarse actualmente afiliado a otro movimiento diferente al que lo promueve como candidato, por lo que solicitan que se revise los archivos institucionales del Consejo Nacional Electoral y se verifique que se encuentre inmerso en esta causal y se anule su actual candidatura. Al respecto, el Movimiento Construye señala que dicha impugnación carece de sustento legal toda vez que previo a inscribir a Zurita como su candidato, se verificaron los requisitos de ley y conocieron que existe un registro falso, por lo que se solicitó su nulidad con fecha 13 de agosto, es decir, antes de la presentación de esta impugnación, por lo que no incurriría en ningún impedimento y su candidatura se encuentre en firme. Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral no ha emitido ningún pronunciamiento. El exasambleísta Peter Calo, investigado por el presunto delito de violación a una joven de 19 años, seguirá en prisión. Esto luego de que la Corte Constitucional negó el pedido de sustitución de medida cautelar. Desde el 16 de mayo, Calo permanece detenido en la cárcel 4 hasta que se resuelva su situación legal. Esto tras haberse retirado el grillete electrónico y arrojarlo a la basura. Otosonez-Holzner aspira a llegar a la presidencia en las elecciones anticipadas de este 2023. El exvicepresidente indicó que es el momento adecuado y que siempre tuvo un plan con visión de país. Otosonez-Holzner de la Alianza Actuemos ahora va por la primera magistratura de Ecuador, ya con las enseñanzas que le dejó haber sido vicepresidente en el periodo de Lenín Moreno. Entre ellas, combatir la pandemia de COVID-19. Usted podrá ir a las universidades que usted quiera, pero el aprendizaje de administrar una crisis, la importancia de dar un paso al frente cuando las cosas se ponen mal, todo eso son lecciones que evidentemente valen mucho, ¿no? Y que trato de convertirlas todos los días en mejores aprendizajes. Luego de 18 meses en funciones, volvió a sus actividades en agricultura, comercio y construcción. Además culminó una maestría en administración pública en la Universidad Harvard. Sonen-Holzner puntualiza que se mantuvo cercano a la comunidad. Por ejemplo, en el 2019 hubo un acercamiento en este centro comunitario de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. Y aquí empezamos a apoyar esa iniciativa ya cuando yo volví, digamos, a la sociedad civil. Y hoy este lugar transformado atiende a más de 200 niños, está formando a madres del sector en las distintas profesiones. Una de ellas es la panificación, estamos apoyando los emprendimientos. Pero a la par también venía trabajando en un proyecto político de país, que ahora lo lanza a la presidencia. En otro contexto tan complejo como fue una pandemia, hablamos de la inseguridad. Bueno, evidentemente estas decisiones tan importantes que además afectan la vida familiar, las converso con mi esposa. Sí, hay una gravísima crisis de inseguridad y justamente porque las cosas están mal es que nos sentimos en la obligación de dar un paso al frente y salir a aportar con nuestra capacidad, con nuestra experiencia y sobre todo con nuestro compromiso a resolver los problemas del país. Además, se refiere a su padre, Ramón Sonen-Holzner, escritor, filósofo y locutor ecuatoriano. De ahí su nexo con la radiodifusión. Muy querido mi papá, siempre ha sido un mentor, pero nosotros separamos la familia de la política. Mi familia ni pizó al Palacio de Carondelet mientras yo fui vicepresidente y lo mismo volverá a ocurrir. Yo no creo en esta política que confunde el servicio público con monarquía y que creen que si el uno es candidato, el otro es asambleísta, el otro es contratista. No, con mi familia eso no va y más bien eso es lo que yo creo que hay que cambiar en la política. Les agradezco el apoyo, sobre todo en lo emocional, en lo familiar, pero nada tiene que ver mi familia con este proceso político. Informo, Adriana Peralta. Otos Anen-Holzner busca volver a dirigir el país, pero esta vez como primer mandatario y por la vía electoral. Recordemos que él ya se había desempeñado como vicepresidente de la República entre el 2018 al 2020, tiempo en el que afrontó una pandemia y un paro nacional que duró 18 días. Conozcamos un poco más de su perfil político. Me presento hoy ante ustedes. Otos Anen-Holzner Esper se graduó en el Colegio Alemán Humboldt en la especialización de ciencias sociales y de comunicación. Es un economista que se ha desempeñado como locutor de radio, empresario, profesor universitario y político. Fue gerente general de una radio guayaquileña, de propiedad de su padre. Además, fue presidente de la Asociación de Radiodifusión del Guayas. Su nombre apareció en la política en diciembre del 2018, cuando se convirtió en el segundo vicepresidente de la República, más joven de la historia del país. El primero desde el retorno a la democracia. Su imagen fue muy visible durante la pandemia de COVID-19. Lideró la gestión de ayudas. Además, se encargó de seguir con el diálogo social nacional, con el afán de evitar las protestas impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Sin embargo, éstas estallaron en octubre del 2019. Renunció al cargo de vicepresidente de la República en julio del 2020. Otto Sonnenholzner ahora quiere portar la banda presidencial del Ecuador. Por eso, aparecerá por primera vez en una papeleta de elección popular. Informó Maite Mora. Para varios concejales, escuchen bien, es indispensable que el Consejo de Seguridad de Quito se reactive ante las actuales circunstancias, evidentemente que atraviesa la ciudad. La creciente ola delictiva incluso se analiza, pues, la posibilidad de que agentes metropolitanos porten armas letales. La ordenanza sobre la seguridad y convivencia ciudadana está vigente desde el mes de noviembre de 2022, desde la cual nació un Consejo de Seguridad con el único fin de promover políticas públicas en esta materia. Sin embargo, no se ha reunido cada tres meses, tal como lo establece la normativa. Y en ese sentido surgen las críticas de varios concejales. Lamentablemente nosotros hemos visto cómo las ordenanzas a rato se quedan en letra muerta. Las dependencias del municipio de Quito no ponen en práctica las ordenanzas que han sido aprobadas por el Consejo. Y con palabras mayores, el Ejecutivo es el que ejecuta. Entonces yo hago un llamado al alcalde de Quito. Este martes, en sesión del Consejo Metropolitano con 19 votos a favor, se aprobó una reforma a esta ordenanza para que el Cuerpo de Bomberos forme parte del Consejo de Seguridad de la Ciudad. En total está integrado por 15 representantes de instituciones y de la sociedad civil. Teniendo en cuenta que no somos los responsables de la seguridad, pero sí tenemos que ser parte de eso y apoyarle justamente al gobierno central para que pueda realizar todo su trabajo. La intención es reactivar al Consejo de Seguridad de Quito para coordinar los esfuerzos del Estado para combatir la inseguridad. Incluso se analiza plantear una reforma al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, para que los más de 3.000 agentes metropolitanos puedan portar armas letales. La policía metropolitana solo puede utilizar armas disuasivas. Lamentablemente no puede utilizar armas letales y no tiene competencias como la Policía Nacional. Ante eso lo que nosotros decimos es asumamos la competencia concurrente de seguridad. Hay dos alternativas para la propuesta de reforma. Así lo indicó el concejal Michael Aulestia. Conversar con el presidente de la República para que pueda emitir un decreto ley que permita hacer una reforma al COESCOP, pero lo que sí podríamos es hacer el proceso de recolección de firmas y presentar una iniciativa legislativa en la Asamblea Nacional una vez que se instale y pasen las elecciones. Lo cierto es que este organismo se reunirá en los próximos 15 días, donde se tomarían decisiones para combatir la problemática de inseguridad, informó Priscila Cadena. La próxima semana arrancan las clases en la sierra. En Quito se aceleran las obras viales para evitar una mayor congestión vehicular. Conozca qué vías estarán habilitadas a partir del 22 de agosto y cuáles no. Al sur de Quito, en la avenida Napo, continúan los trabajos viales. La calle Pedro Pinto aún permanece cerrada. La congestión vehicular se concentra sobre la Velasco y Barra. Ir a Quitumbe me demoro a veces una hora y media, dos horas, porque está todo dañado. Esto mientras al norte de la capital, otra vía que aún no está lista es la avenida Patria. En hora pico, el tránsito en este sector se estanca. Porque toca madrugar bastantísimo para no atrasarse. Y de igual manera también los estudiantes tienen que madrugar más, para que avancen a llegar a sus respectivas unidades educativas. Tanto la Napo como la Patria son avenidas arteriales, que además permiten llegar a varias instituciones educativas. La próxima semana empiezan clases y a los quiteños les preocupa que las intervenciones en las vías no estén listas, debido a que se sumarán al trajín diario buses escolares. Ahorita que no estamos en clase, estamos así. Peor en la época de clase. Claro, ahí sí aumenta. Ahorita porque no hay clases es todavía un poco tranquilo, pero ya cuando es clases ahí sí es. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, informó que para esta semana ya estarán concluidas algunas obras. He visto que todas estén terminando entre el 19, 20, 21. En la Napo estamos hablando de la Morán Volverde, estamos hablando de la Patria. Sí le advierto a la ciudadanía de que va a tener la obra terminada y lista para la movilidad, seguramente no pintada. En estos casos, porque necesitamos esperar lo que plantea el estándar, no podemos pintar en 12 días de que se termina la pavimentación. Sin embargo, el burgo maestre advierte que ciertas intervenciones continuarán. En el caso de la Colón, el sentido, el uno de los sentidos de lo que va a Oriente Occidente ya está listo, el otro se está interviniendo. El calendario escolar indica que las clases en la sierra arrancarán desde este 22 de agosto. Nosotros vamos a plantear, al menos en el caso municipal, y espero contar con el apoyo del gobierno, que empecemos los funcionarios públicos más tarde, el inicio de nuestras actividades esa semana, para que podamos también, para que no se caotice tanto el ingreso a la ciudad. Informó Valeria Navarro. Los estudiantes del régimen Sierra Amazonía están por regresar a clases, y el temor, sin duda, a la delincuencia está presente en ellos. Expertos en seguridad brindan recomendaciones, ojo con esto, para tranquilizar a los más pequeños de la casa, y por supuesto, a nosotros, los padres. La inseguridad se ha convertido en una sombra constante que afecta a la ciudadanía. Uno de los grupos más vulnerables ante este fenómeno son los niños y jóvenes, quienes están próximos a retornar a las aulas en el régimen Sierra Amazonía, entre el temor de ser una cifra más de la delincuencia. Estamos viendo realmente un estrés postraumático, en los últimos años, lamentablemente, en nuestro país, que sí ha generado mucha ansiedad, sobre todo en los padres, y ellos, a través de sus hijos. Para el psicólogo Rolando Silva, los padres deben mantener la calma y transmitirla a los más pequeños, para evitar dificultades en su concentración y en su aprendizaje, debido a la preocupación por su bienestar. Los hijos son como una esponjita. Entonces, si yo estoy inseguro, si yo tengo miedo, si yo me pongo con temores y angustias, eso lo vamos a transmitir a los hijos. Entonces, yo creo que también lo más importante, recomiendo a los padres, es hablar de los hechos, no negarlos, ni decir, aquí no pasa nada. En lo que va del año, más de un centenar de niños y adolescentes han derramado su sangre como víctimas de la delincuencia. A decir de expertos, estas víctimas no son colaterales por la inexperiencia de los criminales, sino un claro mensaje de las bandas por imponer el miedo. El daño colateral es una meta y una herramienta para todo grupo delictivo. Lo que quieren es causar terror en la ciudadanía. Instituciones educativas de Guayaquil, Durán y Esmeraldas decidieron retomar las clases virtuales por la seguridad de sus maestros y estudiantes. Lo que quieren básicamente los ciudadanos es que ellos hagan lo que tengan que hacer, así sea dentro del mercado legal, sea tráfico de personas, sea narcotráfico, pero la gente lo que quiere es vivir en paz. Por lo que ahora expertos y padres de familia instan al gobierno nacional a mantener un plan de seguridad en los establecimientos educativos, informó José Mendieta. Cada vez es más frecuente la extradición de narcotraficantes ecuatorianos hacia los Estados Unidos. Pese a que son declarados inocentes por la justicia ecuatoriana, el proceso judicial avanza en el país norteamericano, donde se contemplan penas desde 10 hasta cadena perpetua. Ecuatorianos juzgados por narcotráfico que han logrado salir del país después de haber sido declarados inocentes. Ahora son requeridos por la justicia de Estados Unidos, que busca juzgarlos por la distribución de drogas en ese país. Por citar un ejemplo, tenemos la reciente captura de Carlos Mesa, alias Lechuga, quien fue arrestado en Colombia el pasado 5 de agosto y que es requerido por una corte de Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico. Se logró en las últimas horas la captura de un ciudadano que era requerido por el Comando Central de Interpol en Colombia. Esta orden era emanada de un juzgado de Estados Unidos, el cual requiere a ese ciudadano por el delito de narcotráfico. En Ecuador, Mesa fue uno de los procesados tras la operación Poseidón, que logró la desarticulación de una banda dedicada al transporte de sustancias estupefacientes. Él fue llamado a juicio y más tarde se declaró su inocencia, junto a otros 17 procesados, por un tribunal de Manta. Luego de que existe una investigación y que la misma fiscalía determine de que de pronto existió elementos de convicción para llamar a juicio y de pronto los jueces digan que es inocente si deja mucho que decir por parte de la justicia ecuatoriana. En el caso de Mesa se espera la orden para su extradición a Estados Unidos. De la operación Poseidón igualmente existen más procesados que fueron capturados en otros países, extraditados hacia los Estados Unidos. Es la situación de la pareja de esposos Pedro Piyihua y Carmen Alarcón, que logró ir a Europa y fue capturada en España. Ambos fueron extraditados en el 2022 y enfrentan cargos por distribuir cocaína en los Estados Unidos. De llegar a ser declarados culpables, pueden enfrentar por cada cargo hasta 10 años de prisión o cadena perpetua. Estos son los casos más recientes de narcos de origen ecuatoriano declarados inocentes y que más tarde son extraditados a Estados Unidos. Años atrás también se destaca la detención de Washington Prado, alias Gerald, que fue extraditado en el 2018 desde Colombia y que ahora cumple una pena de 19 años y medio al ser señalado como uno de los cabecillas en una estructura criminal que comprendía la producción, transporte y comercialización de cocaína. Informó Edwin Benalcázar. 7.41 de la mañana, tiempo de contarles dos presuntos delincuentes. Estos se dedicaban al asalto a gasolineras. Fueron capturados por la Policía Nacional. Le hicieron persecución y uno de los individuos resultó herido con un proyectil. De este automóvil, tanto piloto como copiloto fueron sometidos por la Policía Nacional. Ellos protagonizaron una persecución que terminó con uno de los dos sujetos herido de bala. Estos ciudadanos sacan a relucir un arma de fuego y realizan dos detonaciones en contra de los servidores policiales. Todo esto a alta velocidad y a las 13 horas 30 del pasado lunes. Se conoce que la persecución inició en el sector de El Común y culminó en la zona de San Juan de Calderón. Una vez que llegan ahí las unidades, llega el oficial de Calderón, el mismo que nos indica que ese vehículo ha participado en un asalto a una gasolinera. Conocido el particular, Policía Judicial como otras unidades iniciaron las investigaciones de río. En efecto, un video captado en una de las estaciones de servicio da fe del modo violento con el que procedían los supuestos delincuentes. Como indicios tenemos el arma de fuego y tenemos el vehículo que una vez que se revisa el número de chasis se ingresa a nuestro CIMNE, a nuestro sistema y sale reportado como robado. El vehículo, según dice la policía, sería el mismo con el que operaban los malhechores. Hoy, mientras el uno está tras las rejas, el otro se mantiene con resguardo policial en una casa de salud. El un aprendido es de nacionalidad colombiana. Es justamente aquel el que salió herido. En el vecino país no tendría antecedentes penales. El otro es ecuatoriano. Por el contrario, aquel presenta dos detenciones anteriores por robo. Informó Javier Rosero. Aproximadamente a las cuatro horas de la madrugada de este miércoles, el cuerpo de bomberos de Guayaquil atendió una emergencia reportada en el sector Pascuales. Cinco buses se incendiaron mientras se encontraban estacionados en un parqueadero privado. El cuerpo de bomberos logró controlar la emergencia después de dos horas. Cuatro unidades de transporte quedaron totalmente destruidas mientras que un bus quedó afectado en la parte lateral. La policía descartó que se trate de un atentado pues, según testigos, el incendio fue provocado por fallas eléctricas en uno de los automotores. Siete cuarenta y cuatro en la mañana, cuatro sujetos fueron detenidos por la policía en el centro de Quito tras un robo. Los uniformados ingresaron a una vivienda abandonada que se había convertido en guarida de antisociales. Los sujetos robaron en una parada de buses en la 12 de octubre. El grupo de operaciones motorizadas procedió a rastrear uno de los teléfonos celulares dando la ubicación en esta casa a la altura de la Manuel Larrea. Había la sospecha de que era una guarida de antisociales. Por eso no podían dejar que nadie escape. Y dentro había ropa, evidencia de que alguien vivía allí. Los uniformados encontraron a los sospechosos. A los cuatro antisociales y asimismo las armas blancas y el arma de fuego con el que realizaron el robo. Entre los detenidos hay una mujer en cuyo poder estaba la pistola. Dos de ellos eran requeridos por la justicia. Boletas de requerimiento de la autoridad competente por el tema de intento de asesinato y el otro por homicidio. Según la autoridad, al parecer los sospechosos eran integrantes de un grupo delictivo organizado. El fin de semana en esa misma vivienda recuperaron una moto robada, es decir, que se convirtió en guarida de pillos. Las puertas no tienen medidas de seguridad. Al interior se pueden encontrar indicios o vestigios de diferentes personas que se encuentran en el suelo, como también indicios de consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Según los gendarmes, el predio sería responsabilidad de un grupo religioso. Se mantendrá reuniones para que se intervenga en el sitio y así evitar que estas viviendas se conviertan en guarida de antisociales, problemática que es latente en el centro de la ciudad por las casas abandonadas. Informó Marilyn Jaramillo.